A reserva de que nos hablen nuestros representantes, los diputados, ya ve que quedaron la semana pasada, de que nos iban a hablar, pero por la incapacidad de los diputados, de algunos, pues tenemos que recurrir a otro procedimiento. Por lo tanto, Procuraduría Federal del Consumidor nos puede defender por las anomalías de Comisión Federal de Electricidad, porque ellos están cobrando un derecho de alumbrado público cuando ellos no lo proporcionan. Entonces, el ayuntamiento está obligado a proporcionar los servicios públicos. Entonces, hemos estado recibiendo asesoría jurídica en una oficina del gobierno federal. Entonces, ahorita venimos a presentar denuncias ya en Profeco para darle un seguimiento. Vamos muy bien, incluso lo dijo un reconocido licenciado Cisneros, que me extraña, que dice que se va a seguir cobrando. Las mismas autoridades están hablando de que se va a quebrantar la ley, cuando por ley dice que el ayuntamiento tiene que proporcionar los servicios públicos. Me extraña, porque él ha sido regidor, diputado, secretario del ayuntamiento, y es un experto en leyes, y manifiesta que efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo y manifestó que es inconstitucional el cobro de derecho de alumbrado público, porque eso lo proporciona el municipio. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Pues ellos tendrían que ver la forma de cobrarlo, pero se tendría que hacer bajo una ley que no lo están haciendo. Entonces, por eso nosotros recurrimos a nuestros representantes que no lo están cumpliendo. Entonces, ellos quedaron de hablarnos para lograr un punto de acuerdo, para exhortar a Comisión Federal de Electricidad que se deje de estar robando a la gente con el esquema de DAP, ni siquiera dice derecho de alumbrado público, dice DAP.